Desde hace algunos años, Python es uno de los lenguajes de programación más importante dentro de las ciencias de la computación. Pero, ¿por qué elegir aprender Python? Vamos a conocer. Python es un lenguaje de programación que te permite trabajar rápidamente e integrar sistemas de manera más efectiva. Python puede ser fácil de aprender tanto si eres un programador novato como si tienes experiencia con otros lenguajes, ya que dentro de la página web puedes encontrar la guía para principiantes programadores, la guía para principiantes no programadores y la guía en donde aprenderás a descargar e instalar Python. Además, podrás revisar varios ejemplos de código que te ayudarán a entender más sobre cómo utilizar este lenguaje de programación. La comunidad activa de Python incluye a millones de desarrolladores alrededor del mundo que prestan su apoyo. Si se presenta un problema, puede obtener soporte rápido de la comunidad. Como pudiste darte cuenta, Python es una de las alternativas más amigables y fáciles de aprender en el mundo del código. Ingresa a python.org y empieza a aprender a programar hoy mismo. Acércate al equipo de Digital Family para conocer más sobre esta y más herramientas de programación. ¡Hasta la próxima!